¡Suscríbete al canal! 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 Ya, es historia. ¿Qué hubo? ¿A quién andamos? Enemigo abatido. ¿Quién me escucha, cabrones? Sé que están ahí. Así que escuchen bien. ¡Respeta, carnal! El dono no perdona. Ya es historia. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí. ¡Bestias! Cuidado. ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Venga, te sacaremos de aquí. ¿Qué pasa, güey? Enemigo abatido. Despejado por aquí. ¡Vamos! 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 Como veos, ya os alcanzaré. ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Pacatari se ha aliado con los malditos extranjeros. ¡Vamos! 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 Esto servirá. He visto una caja de armas. ¡Anda! Esto me viene bien. ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aúcas, esos... demonios que me interrogaron. Oírlos... hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... no eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los cabrones que torturaron a Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos tres días que no veo a la Yuri y al Polito, quizá cuatro. No sé dónde están. Necesitamos pistas. Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Documentos, ordenadores, interrogad a lugartenientes, hablad con civiles. Lo que haga falta. Registraremos todo. Registraremos todo.